Te deseo lo mejor Si quieres pásame tu número y le marco Para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quede mucho, mucho más que yo Si quieres pásame tu número y le marco Para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Si quieres pásame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Espero que te quede mucho, mucho más que yo Sí, del día de hoy Señor, la miseria Es crisar, es de tu vida No quiero el paso, no quiero el paso